Recordemos que la causa de Luciano tiene una carátula de desaparición forzada de personas que se encuentra en la justicia federal, que sigue en instrucción y que por otro lado hemos iniciado alrededor de 8 o 9 años un jury de enjuiciamiento a 3 funcionarios judiciales de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de la fiscal Roxana Castelli quien decidió delegar la investigación en la policía que denunciamos ocasionando daños irreparables en el proceso. Al igual que nos negó información sobre la investigación y nos negó la posibilidad de poder hablar con ella. Y a la fiscal Celia Cejas Martín y al juez Gustavo Banco lo denunciamos por habernos investigado durante un año y 6 meses aproximadamente mediante pinchaduras de teléfono que se han realizado al teléfono de mi madre, al de mi abuela y al mío. ¿Es justo para una familia luchar 14 años para poder lograr verdad y justicia? Es justo luchar 8 o 9 años para que un proceso de jury de enjuiciamiento llegue a lo que tiene que llegar, es que es una fecha de audiencia y condenar las responsabilidades de personas importantes en una investigación. Estamos hablando de un juez y dos fiscales. Así que me parece que esto es lo que está en discusión y lo que necesitamos que en definitiva se pueda avanzar para poder lograr las familias, la verdad, la justicia y por qué no la tranquilidad espiritual también, porque necesitamos también poder encontrar esos espacios de sanación.